...understanding para completar y vamos a practicar aquí la inferencia. Entonces dice, quiero que todo el mundo por favor no borren, pueden darle la vueltita... Esta vez, no vayan a borrar esa información que acabamos de recolectar porque ahorita la vamos a usar. Pero vamos a hacer estas preguntas. Según el texto podemos inferir que todo el mundo ponga su respuesta con el tablerito, no se copie de los otros. La comunidad hispana está en vías de extinción. B. La comunidad hispana se filtra por todas las instancias de la sociedad. C. La comunidad hispana es rechazada por todos en Estados Unidos. D. Los hispanos controlarán Estados Unidos en el futuro. Todos pongan la respuesta, piensen, piensen, piensen. 1, 2, 3, go. ¿Qué respuesta es todo el mundo? B. ¿B de burro? B. ¿O D de dedo? B. D de burro. ¿D de burro? B. Ahora bien, vamos a hacer una cosa. Ya les di la respuesta. La comunidad hispana se filtra por todas las instancias de la sociedad. Todo el mundo, hablen, porque esa es la respuesta esa. ¿Qué es la respuesta? B. Dice que escribimos, entonces tenemos que hablar en el contexto que no está hablando del artículo. Tenemos que saber de todas las instancias y de todo lo que... El artículo empieza a hablar como... Después tenemos como Marco Rubio, Susana Martínez, que están volcándola política. Tenemos gente que está creciendo la población, entonces la gente es lo más. Ok, ¿quiénes escobieron B? Levanten la mano. Entonces, esas personas son las que van a explicarle a los otros cómo llegaron a esa respuesta, ¿sí? Muy bien. So, este... Como dice aquí, se están involucrando más. Se están involucrando más como en la política y todo eso. Ya muchos tienen votos, ya casi llegan a ser mayoría del porcentaje de votos de que... Se están involucrando más como siguen para adelante la gente. Y todo eso es que se están involucrando más. Y la T, también... ¿También qué más dice por acá? Tenemos que... Demográfica, política, cultura y después economía. ¿Sí? Entonces está filtrada... ¿Sí? Un filtro es eso que se mete... ¡Shh! Como el filtro del café. Está filtrada en todos lados de la sociedad. Y no nada más hay en la sociedad. ¿Sí? Sino en todos. Miren, todos esos. Él habló de cuatro aspectos. ¿Sí? Ya. Miren, entonces, ¿por qué? Vamos a ver. La comunidad hispana está en vías de extinción. No, pues. Eso es todo lo oposito. Si usted cogió esa respuesta, no. Sorry. La comunidad hispana es rechazada por todos en Estados Unidos. Eso no lo dice hasta dónde vamos. ¿Sí? Los hispanos controlarán Estados Unidos en el futuro. Esa sería una inferencia si esta no estuviese. ¿Sí? Estas eran las dos en las que usted tenía que decidir. Pero esta está hablando, como lo decía José. ¿Sí? José, ¿no lo puedes explicar? Ah, entonces, yo decía que como en la primera pregunta nos dicen querida, entonces tenemos que saber que todo lo que está pegando en el artículo hay. Y desde el cambio de párrafo a párrafo, primero empieza de cómo en la política y después de cómo en la populación y en la cultura que están traiendo los latinos. Y ya llegando al último está hablando de la economía y cómo nosotros llegamos. Entonces, casi no más no es un aspecto, pero también son cuatro o cinco, muchos más de los que uno piensa. Claro, exactamente. Entonces, una pequeña corrección del Spanish. ¿Sí? Copulation no es un couple. ¿Sí? Entonces, no es populación, sino la población o la demografía. ¿Bueno? Ok, tin, tin, tin. Vamos a ver la número dos. ¿Qué se puede inferir de la siguiente afirmación? Estamos cada vez más cerca de tener al primer presidente hispano. A, que Ted Cruz se va a lanzar para la presidencia. B, que van a legalizar a los indocumentados para que puedan votar. C, que los hispanos son una fuerza política que crece rápidamente. D, que los hispanos harán un partido político. Go. Ya. ¿Cuál es la respuesta? Uno, dos, tres, cuatro, ocho. Ya. ¿Ustedes no pusieron? Ah, sí pusieron. Todo el mundo. La respuesta es la... Sí. ¿Hay alguien que haya puesto otra? ¿Puso la B? Ah, no, es el problema. Ok. Si esto todavía no ha pasado ni pasará, entonces no lo habla el artículo. Esto tampoco, a pesar de que nosotros lo sabemos, no lo dice el artículo. Esto es como un chiste jaja. Sí, esta sería la que no es. Definitivamente esa no es. Bueno, la C. Muy bien. Guys, tiquete de salida. Van a responder, ¿qué huella deja la nueva cara de los Estados Unidos? En un papel, me lo entregan. Ustedes van a utilizar esto que escribieron y que todo el mundo recolectó las ideas de todos. Miren, me lo pueden entregar en el último, en la última hoja de esto, ¿no? Háganmelo acá, ¿sí? En este pedazo. Yo les puedo calificar y mirar lo que ustedes escriben. Entonces, en la última parte de acá, hagan esta, que es solamente un párrafo, ¿sí? ¿Qué huella deja la cara de los Estados Unidos? Tenemos todo lo que escribieron en los, acá, en los whiteboards. Entonces, usen esa información y hacemos esto como el ejemplo. ¡Gracias!